Para toda la comunidad gay, para Yaya y su bar Las Vegas Para todas las mujeres, dedíquensela a sus esposos, a sus maridos, a sus novios Cuéntame, qué es lo que haces cuando yo me voy, qué es lo que haces cuando yo no estoy Te quedas con ella Cuéntame, qué también quiero saber, lo que tú sientes con otra mujer Eres feliz con ella Dime si te besa igual como te beso yo Te abraza igual como te abrazo yo Eres feliz con ella Dime qué, qué es lo que piensas tú hacer A cuál de las dos vas a escoger Si es a mí o a ella Decídete Con cuál te vas a quedar Yo ya Ya me cansé de esperar Pronto ya ¿Por qué me tengo que ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vienes o te quieres quedar? Ay, chiquitito Ay, chiquitito Decídete Con la buena, con la mala Decídete Con cuál te vas a quedar Yo ya Decídete Con cuál te vas a quedar Ya me cansé de esperar Ya me cansé de esperar Pronto ya ¿Por qué me tengo que ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres o te quieres quedar? Bueno, bueno